Bueno pues avanzamos con la música de mi compadre Sonido 9-2 y Brendita Récord Para mi compadre el Jerry Mexi, los 30's de Shonaka, la gente de Puebla Para toda la bandota de Rubenay Ahora estrenado para la gente de Los Ángeles, California Donde nos presentamos el 14, sí señor Allí en el sur centro de Los Ángeles Y de ahí pa'l real, sí señor Ramitas y caballeros, avanzamos Vamos a tocarnos una cumbia sabrosa Nos gusta bastante tocar la música, rica la música, diferente para toda la banda Que bueno ya nos acompaña El número se llama Las Guitarras del Borracho 9-2 Las Guitarras del Borracho 9-2 Oye Y Brendita Récord Cumbia Cumbia Las Guitarras Y Cumbia Las Guitarras Y Cumbia Andale sabroso dice Ponte la de llego papá Para mi esposa Chompis Andale Dice Las Guitarras del Borracho Dice Dice Vámonos a Broso Rico, qué bonita guitarra Oye Las Guitarras del Borracho Lencho Cantor Lencho Cantor Andale Esas Guitarras del Pinchigüero Records Dice Algo diferente Algo diferente de la música sabrosa Rumbaday Rumbaday Aunque Dice Dice Sabroso Rico 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 la cumbia Andale Sabroso Porque el rumbo es Con placer a todo mundo Y su esposa la Chofis Andale Se van las Guitarritas Borrachas Sonido 9-2 y Brenda Rejo Andale sonóyor Sonido Apocalixis Pesadilla El que toca bonito Allá en Santana Chontempan Las Calita la Bella Para hacer exactas Y Cumbia Deاث Pesadilla Se ha Ba Te ��